Ya estamos en la urbanización de San Joaquín, en la letra P46 habrían lanzado una bomba monotón. Bueno, ya yo he tenido una amenaza, me han estado llamando por extorsión. Parece que esta gente se ha confundido conmigo porque traen que yo tengo plata, pero lamentablemente pues trabajamos solamente nosotros para comer. Y ayer me han puesto una bomba aquí en mi casa. ¿A qué hora ha sido? A la una y media de la mañana más o menos. ¿Hoy para amanecer hoy día? Sí, para amanecer hoy día. ¿Los vecinos? ¿Nadie se ha percatado? No, nadie se ha percatado de nada. Solamente los chicos que paran en la esquina dijeron que era una moto lineal que dejó una bomba y se fue. ¿Qué es lo que le dicen a usted cuando la amenaza? Que me dicen que me quieren matar, que me están pidiendo un cupo, que yo tengo plata, que me quieren 10.000 soles, pero lamentablemente mi trabajo es algo pequeñísimo. ¿A qué se dedica usted, señora? ¿Qué actividad tiene? Yo hago tortas, realizo tortas, bufet, son trabajos de fin de semana. ¿Y eso no es ingreso? Eso no es un ingreso, pues, ¿qué le digo? Claro, esta gente se ha equivocado conmigo, me está confundiendo de repente. ¿Y de cuándo viene usted recién ese tipo de llamadas? Desde el día sábado, esta semana, este día sábado ha empezado todo, esta semana. ¿Y rápidamente le han colocado una bomba? Rápidamente, rápidamente. El sábado ha sido la extorsión que me han hecho y anoche me han colocado la bomba. ¿Con quiénes vive usted, señora? Yo tengo mi familia, mis hijos están, pero, asustados. ¿Su esposo, qué actividad tiene, viva con su esposo usted? Sí, vivo con mi esposo, pero es una persona, es un contador, que también trabajamos. No se justificaría. No se justifica, nosotros vivimos de un sueldo, un sueldo como cualquiera, un sueldo mínimo, y mire cómo nos está haciendo. ¿Usted ya hizo la denuncia respectiva ante la policía? Ya hemos hecho toda la denuncia, ya la policía, ya están investigando, ya tenemos. Bueno, los policías tienen pistas, dicen que ya está más o menos viendo, pero eso fue anoche y anoche ya me colocaron en esa bomba, yo ahora no sé. ¿Usted dice que este puede ser un error por la zona y una persona que sea empresario, manejo en capital, que sea considerable como para? Mira, acá todos somos humildes, todos trabajamos por un sueldo. Acá yo no puedo decir furano porque todos trabajamos por un sueldo, un sueldo del Estado, un sueldo mínimo. Acá no hay gente que tenga, lo poquito que tenemos lo ganamos con sueldo de nuestra frente. ¿Algún vecino, algún enemigo que por acá, que le dé? No, yo soy de acá. ¿Alguna discusión? ¿Nunca ha tenido ningún inconveniente con nadie? No, no con nadie, yo con nadie, yo no tengo, no sé si me estará llamando la persona que me asociona. A ver, ¿cómo? No, no, eso es otra. ¿Qué daño le han generado aparte de daño moral que le han generado? ¿Qué daño material le han generado? Acá solamente en la puerta, así como la ves. ¿Todo está destrozado? Todo está destrozado, ahí arriba, todo está. Ahora, ¿estas aperturas son solamente por llamadas? Solamente por llamadas, o sea, constantemente por llamadas. Yo tenía el celular apagado. Como lo he tenido apagado y no les respondo, entonces ya me han puesto la bomba como una advertencia. ¿Cuántas llamadas han recibido? Dos, son dos números que me llaman. El primer día que me llamaron fue de un número fijo de Lima, por el código que me dan. El segundo número que es, es un número también fijo de Piura, por el código que tiene. O sea, no sé, esta gente creo que es informado mal. Yo no tengo plata, yo no tengo nada. ¿Algún juicio pendiente usted que esté llevando adelante? No, yo soy una persona tranquila, no tengo juicios, no tengo nada. Yo para nadie existo, solamente para mi familia. Yo trabajo para mi familia, lo poco que se trabaja, se gana. Pues yo pido que por favor a esta gente se ha equivocado conmigo, que piense bien o que me miren bien. Yo no soy una persona pública, no tengo plata, no tengo nada, vivo de lo que trabajo. Yo no sé por qué se han ensañado conmigo. Sí, se han confundido, yo creo que se han confundido porque nosotros no tenemos nada. Vivimos regidas a un sueldo de un mes, lo que da el gobierno. Yo tengo dos hijos en educación, mis hijos están mal, mal, moralmente están mal. ¿Cuántos niños tiene usted? Dos. ¿Qué edad tienen sus hijos? Una está de 17 años y el otro está de 14 años. ¿Están asustados? Están asustados, a tal punto que no quieren venir a vivir a mi casa. No quieren, Alberto, porque acá no quieren, están, pero... ¿Dónde están mientras tanto sus hijos? Donde un familiar está. Un familiar, sí. Un familiar, porque no quieren. La noche mismo se fueron, llamaron, se fueron. ¿Y usted mientras está viviendo aquí o ha tenido que abandonar? No, yo... ¿A dónde me voy a ir? Yo tengo que estar aquí en mi casa. ¿A dónde me voy? Ahorita me voy a mi trabajo. También de repente les pela que si me molestan, que... Pero yo les pido por favor a estas personas, yo no tengo plata, se han confundido conmigo. Eso es lo que yo... Ellos se han confundido porque yo dinero no tengo. No tiene y no tiene y punto. No tengo. Yo no tengo plata. Yo trabajo por un sueldo, nada.